Hoy 4 de septiembre celebremos en la fe a San Marcelo, mártir, por revelación divina el padre Marcelo consiguió escapar de la muerte. El gobernador Prisco ordenó a Marcelo adorar la estatua de Saturno y como el sacerdote se negó rotundamente, Prisco ordenó matarlo. El santo fue llevado a las orillas del río Saoné y enterrado hasta el pecho en la tierra apretada siendo abandonado a su suerte y falleciendo a los tres días de hambre y sed.